Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Nadal. Es un gusto tenerle por aquí otra vez, ya que hay que reconocer desde las antípodas ideológicas que usted es uno de los pocos miembros del Gobierno que han desfilado por aquí estos días, que consideramos que son competentes técnicamente. Y la verdad que eso se agradece. Hoy toca hablar aquí de ejecución presupuestaria y hay que señalar que lo ideal es que pudiéramos hablar de la ejecución o tener más información de la ejecución antes de hablar de los presupuestos del año en vigor, porque la ejecución presupuestaria es tan importante como lo son los presupuestos. De hecho, como ahora veremos, los verdaderos presupuestos son los que se manifiestan en ejecución y no los que traen aquí para que sean aprobados por las cámaras, ya que la política presupuestaria del Gobierno se caracteriza normalmente por una sobreestimación de los ingresos y una posterior desviación de los gastos, que suelen implicar incumplimientos de los objetivos de déficit para la Administración central y la Seguridad Social y el sobrecumplimiento, si se me permite, para las Administraciones locales y también para las comunidades autónomas desde este año. Empezaremos por este aspecto. El objetivo de estabilidad, revisado por el Consejo Europeo para el conjunto de las Administraciones Públicas, se estableció un déficit del 3,1% del PIB para 2017 para el conjunto de Administraciones. El Consejo de Ministros, de diciembre de 2016, acordó los siguientes objetivos por sus sectores para este ejercicio. 1,1% del PIB para la Administración central, 1,4% para la Seguridad Social y 0,6% para las comunidades autónomas. Para las entidades locales se estableció cero déficit o equilibrio presupuestario. A finales de 2017, el déficit consolidado para el conjunto era el 3,11%, por lo tanto, este año se cumplió con el objetivo. Pero por sus sectores, la Administración central del Estado tenía un déficit del 1,86%, la Seguridad Social del 1,48% y las comunidades autónomas del 0,32%. Las entidades locales presentaban un superávit del 0,59% del PIB. Es obvio que esto no es casualidad, como ya señaló la AIREF en alguno de sus informes, la falta de realismo en la fijación de los objetivos de los subsectores, derivada principalmente del no reconocimiento del superávit recurrente de las corporaciones locales. Nosotros nos gustaría saber la opinión del señor Nadal sobre esta circunstancia. ¿A qué cree que se debe? Quizás se deba a la obstinidad que supondría reconocer que dependen necesariamente de las injustas reglas de disciplina fiscal que establecen para los ayuntamientos y para las comunidades autónomas, especialmente la regla de gasto diseñada por el señor Montoro, que no tiene equivalente en otros países de la Unión Europea. ¿Qué pasaría si España se regiera por un funcionamiento similar al regla de gasto, más en coherencia con lo que pasa en los países de nuestro entorno, y dejara de servirles asfixia a los ayuntamientos para cuadrar las cuentas con Bruselas? Pasando ahora a hablar de los ingresos públicos, los datos de ejecución presupuestaria del ejercicio 2017 muestran que un año más el Gobierno sobreestimó la recaudación tributaria. La recaudación neta se situó en el 95,8% de la previsión realizada en los presupuestos de 2017, y la recaudación finalmente fue 1,2% menor que la del año anterior. Es un dato que resulta especialmente alarmante en un contexto de supuesta recuperación económica, o al menos recuperación económica en términos macroeconómicos, pero que no llega a los bolsillos de los ciudadanos, y que nos preocupa por la lógica que supone de constante reducción de ingresos del sector público en España, que ya estamos a ocho puntos de la media europea, y esta constante reducción en la recaudación, sobre todo en base a la previsión que se hace, creemos que puede suponer que se siga profundizando en esta lógica. Pero es que, además, esta falta de previsión en la recaudación, luego lleva a una reducción de los gastos públicos mediante recortes encubiertos, como veremos más adelante. Pero hablando de ingresos, queríamos hacerle una pregunta, teniendo en cuenta las bonificaciones que se han incluido este año, por ejemplo, elevando sociedades a bonificaciones en un 62% hasta llegar a los 3.450 millones de euros, ¿qué le hace pensar o cómo podemos nosotros confiar en las previsiones de ingresos y de recaudación que realiza el Gobierno este año? Nos gustaría que abundara un poco más respecto a esta cuestión. Otro clásico de las desviaciones que se producen en los presupuestos es la seguridad social, 18.000 millones de euros en este año, casi 18.000 millones finalmente. Esto creemos que se debe, porque el Gobierno debe creerse realmente que sus reformas laborales generan empleo de calidad que pueda servir para incrementar la recaudación lo suficiente de la seguridad social. Pero bueno, es una ingenuidad que nos sale muy cara. Es una sobreestimación que se repite año tras año desde que está Rajoy en la Moncloa y que ha conllevado el vaciamiento de la hucha de la seguridad social. Por lo tanto, queremos preguntarle su opinión al respecto al señor Nadal y que cree que puede ocurrir este año con la previsión de ingresos de seguridad social, que en teoría parece un poco más realista, pero igualmente nos hace desconfiar sobre que finalmente lleguen a cuadrar los números. Entrando a hablar ya de gastos, el gasto total, como decía anteriormente la portavoz socialista, ya pasaba en el presupuesto de 2017 al 41,3% del PIB. Este año reducen aún más al 40,5% del PIB, profundizando en esta lógica de alejar la fiscalidad de España de la media de la Unión Europea y alejarla más a países de bajos ingresos y bajos gastos públicos, como puede ser Rumanía o como puede ser Marruecos, como le decíamos el otro día. Sí, sí, Marruecos tiene en torno al 30%. Esa es la lógica hacia la que se está acercando la fiscalidad de este país desde que ustedes están en el Gobierno con el apoyo de Ciudadanos. No hay que escandalizarse demasiado porque, desde luego, su proyecto va en ese sentido. Según los datos de la IGAE, el 31 de diciembre de 2017, el saldo no financiero de ejecución presupuestaria da menos de 13.900 millones de euros, la diferencia entre derechos reconocidos e obligaciones reconocidas, suponiendo una ejecución del 97,4% de los créditos totales. Las secciones que menos ejecutaron fueron Economía, Industria y Competitividad, 55%, Sanidad y Servicios Sociales, con 63%. Por el lado contrario, si hacemos este mismo análisis de las secciones ministeriales, en cuanto a cuáles son aquellas que ejecutaron por encima de lo previsto, tenemos el Ministerio de Defensa, a que las modificaciones de crédito a las que ustedes suelen recurrir para hinchar por la puerta de atrás el presupuesto del Ministerio de Defensa, porque parece que no vende mucho, aunque este año sí que lo ha aumentado ya directamente en los presupuestos, en el caso de 2017, por un valor de 1.350 millones de euros, con un aumento del 23% del presupuesto inicial. Una práctica que ya fue puesta en tela de juicio por el Tribunal de Cuentas y también por el Tribunal Constitucional por esas modificaciones de crédito que realizaron durante varios años para incrementar el presupuesto en los meses de verano. Este año, como os decía, ya se ha incrementado la partida de defensa en más de un 10%, la única que aumenta por encima del PIB nominal junto a la partida de fomento. Y la pregunta que le queríamos hacer al señor Nadal es si nos volveremos a encontrar con estas modificaciones presupuestarias en la partida de defensa. Nosotros creemos que sí, pero nos gustaría conocer su opinión. Cogiendo como referencia el indicador de pagos sobre obligaciones reconocidas, nos encontramos con el menor grado de ejecución. El menor grado de ejecución lo tiene el capítulo 7, transferencias de capital, el capítulo 6 de inversiones reales, encontrándose el resto de capítulos por encima del 90% en ejecución. Si se realiza el análisis de la ejecución en el capítulo de inversiones, un indicador clave para analizar la inversión pública estatal, podemos comprobar también cómo distintos ministerios, los que menos ejecutaron fueron el Ministerio de Economía, otra vez, como decíamos anteriormente, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales con porcentajes muy bajos de ejecución en las inversiones. Ahora bien, la partida que más ha llamado la atención en las últimas semanas en referencia a la ejecución presupuestaria ha sido el caso del I más de más I del Estado, que si se tiene en cuenta la variación entre la inversión presupuestada y lo que finalmente se ejecutó, o bueno, la partida presupuestada, porque no estaba contemplado dentro del capítulo de inversiones, lo que finalmente se ejecutó de los 4.635 millones de euros del presupuesto inicial, finalmente solo se invirtió 1.376 millones, un 29,7%. O sea, que dos de cada tres euros del presupuesto de I más de más I no fue finalmente ejecutado, lo cual dice mucho de la estrategia también de este gobierno y de la política económica de este gobierno y de la falta de un proyecto económico para este país que pueda servir para transformar el modelo productivo y hacernos competir en competitividad y en innovación y no en costes. Desde luego, ese no es el proyecto del Partido Popular y así lo demuestra la falta de política industrial y, sobre todo, en lo concreto, en los números de las partidas de ejecución de I más de más I. Lo que queríamos preguntarle al señor Nadal es si cree que ocurrirá otra vez lo mismo con estos presupuestos. Nosotros creemos que sí, por cómo están consignadas las partidas de I más de más I en los diferentes capítulos de los presupuestos. Y ya, por último, para cerrar la intervención, queríamos hacerle una pregunta al señor Nadal más periodística que económica, y porque estamos hablando de ejecución, nos gustaría conocer su opinión sobre la última metedura de pata del señor Montoro, de su jefe, y si cree que realmente se ejecutaron los fondos en Cataluña para financiar gastos susceptibles de ser considerados malversación, porque también es una cuestión que afecta a la ejecución presupuestaria. Muchas gracias. Gracias. Gracias.